Hola, mi familia y yo somos de Guatemala y pues estamos muy contentos de estar aquí en España y la verdad que las palabras y los dichos de aquí con allá pues son muy similares, solo algunas palabras muy puntuales son las que cambian, por ejemplo, para vosotros son alubias y para nosotros son frijoles, frijol colorado, frijol negro, para vosotros es coche, para nosotros es carro, son palabras muy puntuales pero por la mayoría todo es igual, todo es igual. Hola, mi nombre es Julia y soy de Argentina. Una palabra típica que se usa en mi país y que me gusta mucho es la palabra bardo. Bueno, bardo es un lío, un desorden o un quilombo, que es otra palabra también típica de allá. Todo siempre es un bardo. Hola, mi nombre es Carolina, tengo 29 años y llevo casi 20 años en España. Bueno, soy mitad argentina y mitad chilena, por lo que quiero hacer un poco mención de estas dos raíces que tengo. Por una parte, dar a conocer la palabra chilena que me trae muchos recuerdos de cuando era pequeña y viajaba a Chile a visitar a mis abuelos. Decían la guagua, que es como la bebé, ¿no? Haciendo referencia a mí. Una palabra autóctona, bueno, pero antes de esto yo les tengo que decir que yo nací en Maracaibo. Maracaibo queda al occidente del país y después de, en el boom petrolero, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a venir mucha gente alrededor del mundo y bueno, se creó una mezcla de culturas explosivas y hay palabras súper graciosas. Una que me recuerdo en estos momentos y que me encanta porque la estoy utilizando últimamente es amuñuñarse o amuñuñamiento. Eso quiere decir que en un espacio hay personas que están muy pegadas, que no pueden tener muchas distancias uno entre la otra. Entonces ahora con las medidas de restricción por el COVID estoy utilizando esa palabra nuevamente y por favor no se amuñuñen. Hay otra que me parece muy graciosa y que no la he escuchado en otras partes y es cotufa. Cotufa significa palomita de maíz o popcorn, como lo llaman alrededor del mundo. Y es porque con la llegada de los americanos, por este boom petrolero, traían unas sacos de maíz para freír, para hacer palomitas, que en el frente tenía la palabra corn to fry, eso significa maíz para freír. Y bueno, como no sabíamos inglés, leíamos cotufa y se quedaron las palomitas cotufa. Espero que les haya gustado. Adiós. 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 Adiós.